DJ, en Chicles. Y cuando te le entregas, es a mí quien desea. Querer y amar no es lo mismo, no estás con él, pero sueñas conmigo. Querer y amar no es lo mismo, no estás con él, pero sueñas conmigo. Y yo llevo tiempo buscándote, no te encontré porque estás con él. Y yo no sé más ni qué hacer, porque no tengo tu querer. Yo no sé tú qué vas a hacer, me llamas a mí o lo quieres a él. Decídete, piénsalo bien, porque si no te vas a querer sin ti. Recuerdo aquella noche, cuando tú me juraste en quererme y amarme. Y nunca olvidarme. Recuerdo aquella noche, cuando tú me juraste en quererme y amarme. Y nunca olvidarme. Yo te llevo tan dentro que no puedo olvidar tu beso rosa, perfume de tu piel. Ni la noche aquella cuando te hice mi mujer, ni las voces que juramos siempre serán fiel. Yo te llevo tan dentro que no puedo olvidar tu beso rosa, perfume de tu piel. Ni la noche aquella cuando te hice mi mujer, ni las voces que juramos siempre serán fiel. Solo dime si es, valoriza tu querer, si te hacen sentir mujer y te llena de placer. Ya olvidarlo. Solo dime si es, ya olvidarlo. Que lo quiero y es fiel. Ya olvidarlo. Si te hacen enloquecer y te guisa la piel. Ya dime tú una vez, si me quieres tener, o decides por él, a cuándo me esperas aquí mujer. Dime, ¿qué piensas hacer? Me desespero, pues aún te quiero, tú sabes bien que por ti me muero. Querer y amar no es lo mismo, no estás con él, pero sueñas conmigo. Querer y amar no es lo mismo, no estás con él, pero sueñas conmigo. No, ya olvidaros. Yo te llevo tan dentro que no puedo olvidar tus besos rosa, perfume de tu piel. Ni la noche aquella cuando te hice mi mujer, ni las voces que juramos siempre serán fiel. Yo te llevo tan dentro que no puedo olvidar tus besos rosa, perfume de tu piel, ni la noche aquella cuando te hice mi mujer, ni las voces que juramos siempre serán fiel. Yo te llevo tan dejo que no puedo olvidar tu beso rosa, perfume de tu piel Ni la noche que llevo en noticia mi mujer, ni los dos es que juramos siempre ser no fiel ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video